y tenemos que ir al indicador del radar de joya va un poco más truskin de strusky el otro iba muy fino voy a pillar unos poquitos de recursos y yo dije que lo primero necesitaremos comida a ver vamos a guardar esto las cacas son una mierda no es por nada y la comida sintética iremos viendo miramos el radar y tenemos que ir al que está más cerca lo que es 1,4 kilómetros en aquella dirección no la tormenta no vale pararemos ahí no ve una mierda tío ya estamos liados tormenta eléctrica la odio acaba de pasar o no no lo sé ¿estamos bien? sí perdón, perdón ya subo ya las tormentas eléctricas tío son una mierda más que nada porque te revientan la nave no veo una mierda daños críticos ya te vamos a parar un segundo juego esto que analices que lo flipa reparaciones reparaciones me he gastado pocos pocos parches no sé si te puedes cubrir de alguna forma poner un pararrayos o algo no hay combustible venga, hombre es que no tiene sentido tío tengo muy poco combustible bolos pararrayos hombre a ver ponernos así ¿por qué te pones así? cosas mira, tengo que hacerme un cuchillo tío baja, baja con precaución cuchillo necesito polímero que no tengo ni idea de cómo conseguirlo a ver vamos por lo cutre voy a ir a entrar aquí dentro ¿me dejas? no dejas entrar lo hago en todo encima ah, sí no hay ni batería pero sí, sí que hay vale, vamos a a ver está el dirigible en un momento tío, me la han reventado odio las tormentas ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay me he caído lo juego yo no me quería caer pero me han tirado me iba a romper ahí creo que lo he roto por cierto voy a dejar haciendo combustible porque me va a hacer falta aquí ponemos de momento el combustible sintético el delio mejor dicho ¿de qué va a este juego? pues eso de explorar ha llegado a la tierra o a un planeta mejor dicho y necesitas averiguar oye, sigo aquí poder entrar aquí en serio va, es por aquí he ido a saber igual cómo volver a la tierra consiguiendo recursos de aquí pero los juegos de supervivencia a mí me gustan me entretienen mucho para que bueno como siempre he pasado en estos juegos luego se les va a la olla barandilla para lo que a gente está bien ahora que ya me he caído más combustible y poco más nada más de hecho agua sucia de momento estoy siguiendo las misiones no quiere subir tío te pone muy nervioso me he caído antes por culpa de que no sabe subir volvimos a grosso modo combustible tenemos poquito vale lo pillamos de aquí sigo sin poder hacer esto necesito crisol necesito cosas que no sé ni dónde sacarlas tío esto lo podemos aprender ¿esto qué es? núcleo del globo importante también vámonos no podemos hacer mucho más aquí mi objetivo ahora es seguir el rumbo hay que girar un poquito y dirigirme a cuál estaba yendo yo espérate cuál es el que está más cerca 1,7 ese de ahí hay un molino delante no sé qué significa combustible va bajando mierda esquivo esquivo voy a conseguir mejores recursos esto se complica cada vez más combustible se va a la verga prepararé aquí un momento conseguir recursos como siempre básicamente se trata de eso de farmear conseguir mejoras y quedarte sin combustible cada 5 segundos bien increíble ok metales ponernos un momento aquí así párate disparamos una migueta pobre auténticos auténticos para aprender algo para acabar si no sé hay cosas que aún no no sé dónde están vale ahora voy a marcar aquí baja despacito despacito perfecto necesito necesito hacerme ya sí o sí dónde estás que yo te vea no me lo tengo aprendido el extractor necesito cristal energético no hay nada no hay nada floración interesante vale y todo el maldito rayo manual ese de asqueroso es pasar por favor quiero coger eso que hay allá abajo no llego evito cristales sintéticos ya mierda tengo el inventario lleno en y3 de helio baterías sólidas voy a comer esto y hago espacio destruirlo aquí ahí voy a escanear por favor obstrucción ballesta y proyectiles como hay un cuchillo y dos cosas que no sé cómo conseguir vale el problema es que tengo que hacer espacio en el inventario ahora no me cabe nada bueno el momento que está cabiendo todo el lío panche de reparación cuánto de helio tengo entonces te veo cuatro el extractor manual si me queda corto que pasa es un mal día para caerme constantemente ballesta y proyectiles necesito polímero otra vez polímero extractor necesito cristal tenía esto helio cinco me falta uno de helio me cago en todo lo que se menea uno más de helio necesito podría haber dejado cosas de manera no aprendo uno más de helio necesito más de momento un poco es que la batería por espacio quizás uno más de helio no no o no hay que volver vemos tengo que hacer alguna caja más también porque hay muy poquitas cosas tengo dos botiquines combustible a tope siguiente objetivo estamos con 59 macho perdón vale yo creo que me pararé ahí luego iremos hasta el interrogante y luego hasta la exclamación hay una exclamación más cercana a 1,2 que hacemos creo que me estoy desviando vamos a la de 1,2 me la he tapado a la de 3 velocidad constante vamos bien ahora no hay recursos nada pues nada voy a parar voy a parar voy a parar voy a pararme me gustaría llegar a la exclamación la verdad helio aquí habrá helio me falta uno segundo voy a ir dando un maldito cuchillo baja 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 necesito hacer otra caja tengo hambre no tengo espacio la clásica de no hay espacio uy y el farol ponemos por ahí no sirve para nada vale hay que poner la otra caja aquí al lado podemos guardar voy a decir metales pero tampoco tenemos tantos una batería la otra me la llevo la membrana aquí hay una apuesta claro estos que los tengamos a full dejo la membrana y a tomar por saco pistal pistal sintético es el difícil de conseguir o como se llame otro cuchillo es que no entiendo nada tío un crisol chili no sé lo que es chilisol rienta podrido toma por saco parches de reparación combustible estos sitios son una mierda macho sin nada bueno invito a helio no está mal pero podía ser mejor vámonos no la caída ha sido muy tonta si llegamos antes no puedo mover hay cosas que no caducan al menos seguimos sube sube por aquí no veo una mierda vale pararemos ahí y luego nos desviamos a la a la exclamación vamos a ir a los dos puntos que yo entiendo voy a subir más a muy abajo a los dos luces dos puntos no sé por qué he dicho dos puntos si son dos luces pero bueno ya me entienden ok 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 no puedo inventario lleno que asco eh o el día igual voy a dejar el cobre por aquí y a metales porque no dan muchos a ver voy al control sitio no tiene pinta de tener helio jove macho no me falta uno no están lentos tío mierdas esta hay nada no hay na va a dejar cosas combustible lo puedo poner la fobia por el combustible combustible esto me lo consumo y esto me lo consumo y voy haciendo hueco este ha estado en un sitio muy parecido a este y hay uno de helio creo mejorar el globo hay que destruirlo también aquí me está pidiendo otra batería otra batería coge voy a llegar al nuevo sitio porque sobre bloqueo cosas nuevas muro de cristal muro de cristal no puede recogerla vaya mierda no me parece justo va vamos para arriba a ver dirigible sube un poco gira para para de ahí no x no no ah no no Podemos hacer la mejora de dirigible con un poquito más de sintéticos. Con eso lo podemos averiguar, luego habrá que crearlo. Núcleo del globo. No sé cómo lo hemos aprendido. No sé cómo lo hemos aprendido. Bueno. Seguiremos viendo. No, la batería me la voy a llevar. Tenemos 20 piezas de maquinaria por aquí. Me gustaría un botón de organizar. No existe. Pista de tareas. Puesto vacío. Dividir. Mover. No hay un botón de organizar. Bueno, no pasa nada. No, sube, sube. Qué manía, tío. Vamos a bajar. A ver, ¿dónde estoy? Ahí. Se pasaste. Vale. Entiendo que es esa super... Super, no sé cómo decirlo. Super mega torre. No tiene pinta. Y que voy a encontrar cosas nuevas. Vale. Me voy a estar acumulando los cachivaches. Parche. Tal... Supongo que quizá... Tengo nuevas cosas aquí. Tengo plástico, metal, de cristal. Barandilla. Pasarelas. Ampliar globo. Ampliar globo. Ampliar globo aumenta su capacidad de carga. Vale. Y... Mierda. Vale. Y los materiales. No me preocupo ahora mismo. A ver, para un momento. A ver dónde nos bajamos. Porque me falta altura, creo. Utilizó una navegación que acabáis de descubrir. Tiene lo más alto. 250. ¿Por qué parece esto el oligar para ahora? No sé. ¿Lo puedo aterrizar aquí? De combustible. ¿Puedes, por favor, salir? Tengo algo de combustible. No. Joder, tormenta no, tío. Que me desrevienta la nave. Combustible sintético. Joder, macho. No gano para combustible sintético. No. 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 Lo más que no se dan de bajar. No sé cómo bajar aquí, eh. Mejor tengo que poner más turbinas para poder subir un poquito más alto. Me calles. No sé cómo subir ahí, tío. Un segundo. A ver, necesito aplicar una turbina. ¿Qué me pides? No sé con una turbina cuánto puedo subir. Turbina en este lado, la pondrán en el otro lado, a ver. Sí. Voy, baby. Venga. Ahí, la turbina 2.70 Vale Súbele Vamos Me cago en... Está diciendo que tampoco llego Tengo que hacer otra turbina De hecho aquí ¿Me sirve? No lo sé Uncharted area The preliminary analysis started No llego Necesito metales Subir un pelín más Al máximo, ¿verdad? 2.70 Sí Lo tengo No me des cristal, hombre Dame metales 30 50 Me llega Ahora 35 Otra turbina Vamos a poner la turbina A ver si podemos subir Y ya me sirve Turbina completada Venga, vámonos Pongo que me lo han explicado muy bien Tenía que hacer más turbinas Pero lo he entendido yo Así que está bien, ¿no? ¿Cómo he aterrizado? De aquella manera No me corran, ¿no? Venga Aquí hay materiales nuevos A ver Nuevo espacio Falta el disparador este manual Estación de mejora rota No hay nada más He subido por allí Y seguir subiendo Vale, deja Descansa Descansa En la nariz Con las puertas cerradas Ahora Flor de colza Maldito maldito Tractor manual Qué asco de sitio Bajo Maldito maldito No hay nada más No hay nada más Madero abandonado. Patatas. Patata. Patatas. He encontrado el invernadero abandonado, se supone. ¿He entrado? ¿A la barra? ¿He entrado en un cuchillo? Me cago en el cuchillo ya. Botella con filtro. Están todos los sitios bloqueados, me voy a cagar en todo, eh. Me faltan objetos, que no sé cómo conseguir. Vaya. Invernadero. Esto, más que invernadero, esto... No sé qué me está atacando. Ahora tengo el virus del vértigo. Eso es aquí. No puedo entrar porque me falta un cuchillo. Y no me puedo hacer el cuchillo porque necesito no sé qué. No tiene sentido. No tiene sentido. Me voy a curarme. Me voy a ir a curar. Me colé. Resil epoxy. Oh, la patata la necesito. Esto es nuevo. a un día cortaba de mierda barril de aceite agua potable 20 vegetal ya estamos liados el polímero también lo necesito en serio las patatas no las puedo vamos a el box y no puedo pillar más necesito más vamos a por sacar las patatas ya hambre o salgo de aquí no puedo salir no puedo salir no puedo salir me bugeé he agachado tampoco a ver aquí por un agujero del techo parkour vamos a salir hay un desatascar perfecto perfecto ábrete paso por una puerta bloqueada por enredaderas vamos a estudiar el cuchillo ahora sí ya que estamos aprendemos a hacer polímeros y ahora hacemos un cuchillo que necesito 3 de polímero 3 de polímero 3 de polímero expresión de práctico y metales una botella grande ostras cuantos materiales de todo tío me hace una mejora mmm voy a ampliar a la nave que hace demasiadas cosas este juego y no estoy haciendo nada comida caducada odio que se caduque la comida vamos a hacer polímeros 2 de polímeros de hecho sintéticos este vídeo me está quedando más largo de lo que me gustaría ¿qué está haciendo? 2 de polímeros vale venga hombre y ahora el cuchillo me pide uno de residuos de plásticos me falta y 5 metales la residuos de plástico no tengo metales si los consigo fáciles ojo muchas gracias por esa sub hombre cuantos tiempos sin verte y no falla con su sub ¿qué tal? ¿cómo lo llevas? necesito plastiquillos tío no sé cómo conseguirlo ¿puedo fabricar los polímeros? a ver polímeros no necesito residuos de plástico esto es residuos de plástico residuos de plástico residuos sintéticos es fácil fácil acá andamos pues muy bien muy bien aquí jugando un poquito de todo he probado he probado un juego ahora estoy jugando a este que llevo unos días ya jugando y ahora pues me voy a hacer un cuchillo como que no quiere la cosa tenemos que reparar cosas porque así ya me quito los parches de en medio un cuchillo cuadrado venga vámonos por fin hemos llegado a esta zona tiene hambre el personaje tengo algo para comer lo tengo para beber voy a comer una patata está reventado estos juegos me gustan pero no veas tú para farmear todo esto mira se vean polímeros aquí yo fabricándolos como un pringado aceite lo estoy embotellando donde lo debo por cierto pero viento un inventario lleno biomasa espérate las patatas a tomar por saco biomasa es una posis siempre juego nuevo si si pues no tengo nunca espacio juego que juego juego que me falta espacio ahora te paso por la puerta bloqueada por enredaderas ahora no se que puerta se refiere no es esta es otra debería volver mira vamos que voy a tirar esto y voy a pillar resina epoxi hay otra puerta bloqueada por enredaderas seguramente aquí viene una calabaza también no se donde y donde no te me he quedado bugeado por corra que no tienes energía tío pasa inventario lleno que asco inventario lleno de que? flor de colza hay que ir a biomasa dejarme en paz a 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 este paso por la puerta bloqueada por enredadera por ahí hay un bicho que antes me ha atacado lo oigo pero no lo veo intentionally enredaderas persuadido puerta 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 Derecho, si hay una puerta bloqueada por enredaderas, tío Parezco nuevo Se supone que estás buscando la forma de regresar a la Tierra Estás en este planeta que está como muy raro Todo es hostil, la verdad Y nada, sobrevivir y seguir, ir siguiendo las misiones Pero claro, aquí me dice Que me abra paso por la puerta a bloquear Ah, ostras Tiene que ser aquí Vamos a ver Ah Por aquí mejor Y nada, por sobrevivir Y conseguir cosas Poster de no sé qué, no me interesa Enciende el ordenador Me cago en tu vida Eeeh ¿Cómo? ¿Cómo tengo que seguir el cable azul? ¿No? Por aquí No me quedamos claro Ah, aquí Batería colocada, perro Mañana que nada más o menos estará para jugar Pues como siempre En el 6, 6 y media Ping Diría el GTE al indicador del radar Vale, vamos a ver He conseguido bastantes materiales Voy a hacer una cosa Y voló Y voló Y voló Ya, ¿por qué te has muerto? Porque ya me encuentro bien aquí ¿Qué parece? Ah Vale Eh Ah, estoy conteniendo el virus del vértigo No se me ha quitado Vaya por Dios Virus del vértigo ¿Qué pasa? Cuando miro para abajo No pasa nada No tiene vértigo ni nada Vale Dirígete el indicador de Tal en el radar Vale Me está diciendo que tengo que ir Ahí Correctísimo A ver Tenemos un montón de Materiales de sobra Esto no podemos aprenderlo Esto podríamos haberlo aprendido Pero soy un imbécil Esto lo voy a aprender ya Y mientras tanto Pues nos vamos A la aventura A dos kilómetros Fabricadón Estación de mejora Para allá Ostras, hay montañas Ahora hay que rodear las montañas ¿Dónde mejora? ¿Polímeros? Mucha basurilla ¿Qué pasa? ¿Polímeros? Bueno ¿Qué pasa? Gracias.